Y Sandra, Sandra, a la salida del estadio. A la salida, Paulinho, el héroe. ¿Qué te parece? Venga, vamos allá. Madre mía. Partido complicado del Barça aquí, en el Coliseum Alfonso Pérez, pero al final los de Valverde. Se llevan los tres puntos. Golazo de Paulinho en el minuto 84. ¿Estarán amortizados los 40 millones? ¡Menuda remontada! Vamos para allá, hemos disfrutado, hemos disfrutado con el resultado. Con el juego no mucho, pero con el resultado hemos disfrutado, ¿eh? He esperado un poco más, pero al final se ha conseguido el objetivo que son los tres puntos y listo. El Barça no perdona y cuando llega, pues suele ir a ganar. Se ha sufrido, pero al final una victoria así sabe mejor. Parece que cuando Messi no aparece, al Barça le cuesta. Ya, pero está Paulinho. Es la estrella, pero no puede aparecer siempre. No ha hecho falta. Paulinho, Paulinho y Paulinho. Todos con Paulinho. Paulinho, 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 Paulinho. Paulinho ha amortizado, ha amortizado. Ha salido barato, ha salido barato. Paulinho, vamos, vamos, Barça. 40 millones, ¿qué costó Paulinho? Los ha pagado hoy. Con el gol de hoy los ha pagado. El Paulinho ese es que vale, vale. 40 millones, ¿qué costó? Sí, pero yo he pagado por él el doble. Paulinho, Paulinho, vamos, Paulinho. Es un jugador que juega en la selección brasileña. No será tan malo. 20 millones, de momento la mitad ya lo ha amortizado, pero sí, buen jugador, buen fichaje. Ha quitado 15. Hoy lo ha amortizado. Paulinho Becerra, el mejor, Paulinho Becerra, el número uno. Paulinho, te quiero, Paulinho, te quiero. 40 millones, pero ahí está el gol y ya está. Hoy la verdad es que se ha amortizado el fichaje, yo creo. Y Paulinho, 40 millones, los ha amortizado hoy. Sí, bueno, no hoy directamente, pero poco a poco. Seguro que va ganando nuestro corazón, poquito a poquito. No doy crédito, me ha morido. La gente fantástica, encantadora.